Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un año suelgarro, cortaba el aire un pañuelo. Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mis sueños. El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían Fantasmas amarillentos de vidas. Y yo hermí de tus ojos sintiendo que me querías. Ay, perfume de carnaval, ya nunca te he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Mejor recuerdo que siempre los guardo dentro de la alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!